DJ Joan Sánchez Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí enamorándome de ti ¿Más quieres que te dé si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí enamorándome de ti ¿Más quieres que te dé si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó ¿Qué te quise con el alma y mi vida yo te di cuenta? Dices que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejarte tú que pase el tiempo así Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? ¿Por qué has sentido a mi enamorado corazón? Dices que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejarte tú que pase el tiempo así Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? ¿Por qué has sentido a mi enamorado corazón? Dices que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando te hendiste el alma Un día te dice adiós Tu amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has querido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Vivarse de tu querer Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Somos los auténticos La sociedad Primera Para conquistar tu corazón Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Llevo en mi corazón Yo te di como mi amor En cambio tú En cambio tú Y pensar Que te entregué mi corazón Me pagaste con mentiras Oye mami Que te entregué mi corazón Música Gira Yo le digo Yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Música ¿Cómo se mueven las chicas solteras? ¿Cómo se mueven la gente bien fiestera? ¿Cómo se mueven las chicas solteras? ¿Cómo se mueven la gente bien fiestera? Música Y otra vez para ti El lobo y la son que dan ¡Viva la! Música Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar Y me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Música Agua marinada Agua marinada Siempre Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Pues me diste tu calor Me diste pasión Y cambiaste mi dolor Por dicha y ternura Y por eso estoy feliz De tenerte aquí No te dejaré No te dejaré porque contigo Yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor No te dejaré porque contigo Yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado de ti DJ Joan Sánchez Somos los auténticos La sociedad Privada La conocí Con el embrujo De su mirada Lentamente fui cayendo En su trampa De amor La mentira Es un veneno Entre todo Mi ser Y la boca Es sensualidad Es el canto de mujer Jugar conmigo Al amor Para ella Es un placer Ella no sabe querer Ni sabe lo que es amar No tiene sentimientos Solo que salga en placer Su trampa De amor Es un grito De pasión Quise escapar De su trampa De amar Y no pude Quise escapar De su trampa De mi cuerpo En aquellas noches De amor Me procura Me procura pensar Que seré Siempre Su esclavo De amor Quise escapar De su trampa De amar Y no pude De su trampa De su trampa En aquellas noches De su trampa 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 Me sentí su protector, ya era mía Todos los días miraba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al santo abuelo se embarqueó ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Sigue, sigue la fuerza, sigue el sabor Y el estilo original, que conquista tu corazón La sociedad privada, los románticos de la fuga ¡Sí, sí, privatizate! Alecate de mí, por el amor que dijiste tenerme de alguna vez Tú juraste amarme eternamente Y siento que amor, 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 lo eres todo para mí Te juraste, te burlaste, te has cedido mi corazón Te juraste, te burlaste, destrozaste mi corazón Te juraste, te burlaste, te has cedido mi corazón Te juraste, te juraste, destrozaste mi corazón Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente caigüainas Vamos ahí Alimentate de mí, por el amor que dijiste tenerme de alguna vez Tus juraste, te juraste, te hubiera perderte Y siento que amor, 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 lo eres todo para mí Tu juraste, te amarme y quererme eternamente Y siento que amor, 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 lo eres todo para mí Ya se te burlaste, has herido mi corazón Ya se te burlaste, destrozaste mi corazón Ya se te burlaste, has herido mi corazón Ya se te burlaste, destrozaste mi corazón Y tú de la gente, con las palmas arriba ¡Valva! Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada DJ Joan Sánchez Así es el amor Cuando tú quieres no te quede Así es el amor Cuando tú amas no te ama Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Así es el amor Cuando tú amas no te olvidas no te olvidas Así es el amor Así es el amor Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que cambiante eres Luciérnaga Me iluminas, me opacas Me das vida y me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Te has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que cambiante eres Luciérnaga Me iluminas, me opacas Me das vida y me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Te has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres No me quieres A tu oscuridad Que teあります Música ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo! ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo! Sufrir tanto lloré cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte ¡Agua marina! Te conocí y fuiste en mi vida el sol y el color Quisiera ser mío, todos tus testos, tu andar, tu candor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te debo, me causa daño Te he querido encorrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Señoras y señores Continúa la sabrosura, la cumbia Que a ti te gusta en vivo mi gente Amor, amor Para ti Oíelo bien Amor, amor Amor, amor Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Amor, amor Que te fuiste Quiero olvidarte Quisiera despertar de este sueño para poderte olvidar 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 Con las palmas arriba, todo el mundo arriba en la mano Con las palmas sonando, eh, eh Las palmas arriba, que seguimos contigo Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no aportarte más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no aportarte más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Me mande mi vida partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Me mande mi vida partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste Quisiera olvidarte Me mande mi vida partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste Quisiera olvidarte Me mande mi vida partido mi alma y mi corazón Y hoy, al recordar ese, quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Mira a quien llegó La sociedad La sociedad Vivar Le digo María ¿Quién sabe si me querías de ti, mi amor? Un verdadero amor, que nació en mi corazón No sé, si me quisiste, pero yo, si te quise, yo te quiero Y no puedo olvidarte Y hoy, al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Lloro al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Quisiera volver Lloro al recordatorio En el nombre de commissioner Y volver el tiempo tan alegre Sobre mi gratidad Y volver a comenzar nuestro amor La sociedad Y volver a comenzar nuestro amor Y volver a comenzar nuestro amor Y volver a comenzar He visto llorar mujer, tu cara estaba mojada, eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió, porque se fue y no volvió Tan grande era su pena, que a Dios le pedía llorando Que acabe ya su condena, por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue No llores mucho mujer, puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él, no importa, hoy puedes mover Te debes perdonar, te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos! No había podido olvidarte, paloma de la luna No había podido olvidarte, paloma de la luna Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo ¡Ah, paloma de la luna! ¡Ah, paloma de la luna! ¡Ah, paloma de la luna! Dicen que nunca me olvidarían F Soup lasting S Ihnen Yo disfrutaría Paloma del alma mía Paloma del alma mía DJ Joan Sánchez